Hola y soy, ¿cómo estás? Buenas noches, qué padre que estás aquí conectada, gracias, gracias por acompañarme. Hola, hola, buenas noches. Ok, hoy vamos a aprender a cómo congelar tus verduras de la manera correcta, como las que las, como las compramos en las tiendas. Hay un proceso que se tiene que hacer para que la verdura se congele bien y no pierda su sabor, su textura, etc. Entonces, es lo que vamos hoy, que voy a compartir con ustedes el día de hoy, la manera correcta y perfecta de congelar esos vegetales. Entonces, mientras la gente se empieza a conectar, yo aquí ya tengo una olla pequeña, este, que se está hirviendo, porque necesito que el agua esté totalmente hirviendo. Entonces, todavía no. Mientras tanto, voy a empezar a cortar mis papas. Hola, carnal, ¿cómo estás? Hola, Prismel, ¿cómo estás? Este, voy a empezar a cortar mis papas. Ya corté yo un poquito de zanahorias. En esta ocasión solo voy a congelar mis zanahorias y mis calabazos. No, calabazos no. Mis zanahorias y mis papas, ¿ok? Voy a hacer zanahorias y papas nada más. Pero en el blog, que mañana les voy a poner, en la mañana ya está listo, les estoy enseñando cómo congelas el aguacate, cómo congelas los champiñones, cómo congelas espinacas, cómo congelas aguacate. Cómo congelas. Ay, pues ahí te lo digo todo, así detenidamente. Y te estoy poniendo así muchos títulos, subtítulos y subrayados, para que te sea más fácil el encontrar la verdura que quieras y cuál es el proceso. ¿Ok? Hola, hola Lucera, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. No hay media, no hay media acá conmigo. ¿A qué hora estoy ya con ustedes? ¿También tienen la misma hora que yo ahorita? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, voy a bajar para que mientras digo, vean cómo estoy cortándolas, nada del otro mundo. Por ejemplo, algo que sí hice, que pueden ustedes también hacer, por ejemplo, cuando compramos el costal de papas, que por lo general siempre está súper barato, y las quieres hacer para que no se te empiecen a hacer negras, a oscurecer, pon un recipiente grande con hielo y con agua para que esté fría, pelas tus papas, mételas ahí y ya cuando estés lista, ya nomás te pones a cortar. Cubitos, porque ese es un proceso que es rápido, entonces tienes que tener ya todo súper listo, para que no te tardes, porque son así, literalmente son contadas. ¿Por qué me pusieron esa cara de enojada? ¿Quién me puso esa cara de enojona? Nancy, hola, ¿cómo estás? Nancy, son ocho y media ya. Ah, es que es el cambio de horario. ¿Cuándo cambian ustedes de horario? Nosotros ya cambiamos, no, no, imagínate si me pongo una y media tuya, es diez y media tuya, no, no manches, es bien tarde. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, mientras, en lo que se termina de, ya casi viene mi agua, mi olla que tengo aquí con agua para que esté hirviendo, entonces voy a comenzar a partir mis papas, nada más las poquitas que dejé. Hola, ¿cómo estás, mía? Este, voy a empezar a partir mis papas para que veas, este, te digo, nada del otro mundo, aquí tengo un poquito de zanahorias, entonces voy a empezar, si te fijas, aquí empecé una papa ya a pelarla, entonces voy a terminar de pelarla, ¿cómo están? Cuéntame, aquí mientras platicamos, chicas, ¿sí, chicos? ¡Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Qué onda, cuñis? ¿Cómo están, cómo están? Hoy van a aprender cómo van a congelar, y la verdad es que parte del congelar, este, te ayuda un chorro a economizar, porque cuando está, por ejemplo, que agarraste la papa de oferta, si tú la congelas realmente, ¿para qué usan la papa? A ver, díganme, ¿para qué usan las papas? Yo, por ejemplo, me gusta tener la papa congelada, porque a veces hago, a veces que no tuve tiempo, y por lo general, el 90% a las veces siempre tengo, este, hay que quitarle todas esas partes feas, si les toco una papa como esta, que está re fea, hay que quitarle todas esas partes feas, este, ¿qué le está diciendo? Ya ven, se me fue la onda. Ah, unas papitas con chorizo, y unas tostadas de frijoles, y la comida ya está, ¿verdad? Eso, las papas estas te sirven perfectamente. ¡Hola, prima, besos! Nancy, el domingo, el domingo. Ah, el domingo cambian de horario, muy bien. ¡Hola, Lore! ¡Qué padre que te conectaste! Entonces, este, entonces te sacan mucho del apuro, la verdad, y economizas un montón, porque lo vas a agarrar cuando las cosas lo compro, lo compro, perdón, pues cuando está de oferta, cuando está en parada de aguacate, y cuando está en parada de aguacate, ¡súrtete, mamá! Porque es cuando debes de aprovechar. Entonces, este, ahí te digo cómo se cose el aguacate. El aguacate, a mí en lo personal, y de las que yo les comparto, son las cosas que yo hago, que ya he visto, ¿no? He hecho y me ha funcionado. Entonces, este, a mí el aguacate, de la manera que más me gusta, es, este, cuando lo, lo hago como guacamole. Entonces, lo saco, lo muelo, puedes molerlo con el, el del puré de papas, o con un tenedor, como quieras, y, este, ¡Hola, Mayku! ¿Cómo estás? Estoy enseñando cómo puedes congelar tus verduras. Todas, de todas va a haber aquí. Vamos a aprender a congelar las verduras para economizar, ¿ok? Entonces, ahorita, hoy nada más les voy a enseñar cómo hacerlo con las zanahorias y las papas, pero, mañana en el blog que les voy a poner, ahí te estoy diciendo cómo hacer champiñones, porque hay una manera de hacerlo con champiñones, padrísima. Entonces, bueno, regresemos al aguacate. Entonces, con el guacamole, lo que a mí me gusta hacer con el aguacate, ya que lo saqué todo, ¿verdad? Lo pelas, obviamente, lo sacas de su cáscara, este, entonces, ¡Ojo! Para el aguacate, ya que lo molí, ya que lo moliste, con el tenedor, lo apachurraste, lo licuaste, como quieras, lo que yo hago es que le agrego una cucharada de limón. Entonces, es una cucharada de limón por cada dos aguacates, ¿ok? Que tú hagas. Una vez que ya tengas todo tu guacamole listo, todo tu guacamole listo, entonces, lo que vas a hacer es, este, lo vas a separar en bolsitas, cipro. Tienes que tratar de sacarle el mayor aire posible, porque no quieres, porque cuando tú dejas el aire, se cristaliza y empieza a tener hielito y empiezan a perder sabor. Entonces, estoy tratando de quitarlo lo más y yo lo que hago, sobre todo con el guacamole, es que lo divido en, este, en las porciones que sé que nos, que comemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, no voy a hacer todas las papas porque mi olla, fíjense que no está tan grande y necesita, el agua es muy importante que cubra todas tus verduras allá, ¿ok? Entonces, voy a hacer esta última papita, pero hasta el bien rapidito y bien fácil la está en vivo, chicas, y chicos, este, y entonces lo que yo hago es que compro mucho aguacate y tenemos para bastantes meses y eso te dura fácil desde 10 a 8 meses, por ejemplo, mis champiñones pueden durar hasta el año, pero obviamente, por ejemplo, el champiñón tiene otra manera diferente de hacerse, entonces, ahora sí, este, los cosemos, ya los sacas, los dejas enviar y los congeles y te dura perfectamente, sin problema alguno, entonces, mira, yo aquí ya tengo mis verduras, déjame bajo aquí también, es que ahora cambiamos de lugar, chicas, porque estoy aquí en la estufa, ya tengo aquí mis zanahorias y mis papas listas, ok, las voy a agregar a, ahora las voy a voltear para acá para que más o menos vean, mira, ahí está, aquí está mi olla, entonces, te voy a pasar tantito para acá, aquí está mi olla y lo que voy a hacer es que, ya, ya está hirviendo, el agua tiene que estar hirviendo, no se las puedo enseñar porque me voy a quemar, ¿verdad? pero creo que por aquí sí la puedes ver, bueno, está hirviendo el agua, voy a agregar y solamente, solamente lo voy a dejar dos minutos, las vamos a blanquear, ese es el proceso de blanqueamiento de las verduras y solamente lo voy a dejar dos minutos, déjeme pongo aquí luego, luego, entonces, echamos, asegúrate que las cubre todo, ¿eh? tienen que estar totalmente cubiertas, ya están ahí, una vez que empiece a hervir otra vez el agua porque acuérdate que ya le echaste, este, que ya empiece a hervir, ya está hirviendo, va a comenzar a hervir dos minutos, ¿ok? la tapamos para que sea más rápido, ya vieron que, no, pues así ven, cocinando rico, les voy a enseñar ahorita, ¿ok? dos, dos minutos, solamente requiere dos minutos, lo sacas y se acabó, y ya está, bueno, no se ha acabado, sigue el siguiente proceso, pero no la puedes sacar más tiempo porque esto va a ser feo, no lo vayas, ¿ok? mientras les presumo, miren que bonita mi playera, si la alcanzan a ver, las delicias de mi cocina, y acá dice, cocinando rico, así, cocinando rico, y acá, ay, que padre, ¿verdad? mi hermana me las hizo, ok, y, este, mi tiempo, para que no se me pase, súper importante, tienen que ser dos minutos y más, y, y, nada más esta porción ahorita, pero cuando me pongo intensa, de que hago un chorro, este, las hago con una cuchara, así que tienen hoyitos, lo saco y rápido, para seguir usando esa misma agua, no lo voy a tirar, en esta ocasión lo voy a tirar, porque solamente estoy haciendo esta porción, para enseñarles cómo se hace, ok, ahora, ¿qué otra cosa? súper importante este proceso, para blanquear, este blanqueamiento que se llama, porque, este, porque, 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 miren, esto pongo aquí arriba, porque, háganme cuenta que este blanqueamiento, que estamos haciendo aquí, es el que mata las enzimas, de la verdura, que hace que pierdan su color, o que se ablanden, entonces, esa parte es bien importante, hay muchas verduras, y en el post, que, en el blog que te voy a poner, que aquí en YouTube, al finalizar, te voy a dejar un link, el día de mañana va a aparecer ahí el link, para que puedas ir y puedas ver, qué verduras se congelan, qué verduras no, hay unas verduras, o frutas, que retienen muchísimo, que contienen mucha agua, por ejemplo, la sandía que tiene 92% de agua, entonces, esas obviamente no las puedes congelar, siempre y cuando, no las puedes congelar, a menos, más bien es, a menos que, este, que, por ejemplo, yo hago agua de sandía, tengo, de hecho ese fue mi primer video, el agua de sandía, que se hay aquí, súper chajo, pero lo puedes ver, es un agua de sandía, con limón, tiene varias cosas, buenísima, para eso sí, compro mi sandía, y la aparto, y la congelo, porque sé, que la voy a licuar, entonces, puedes congelar toda la fruta, que vayas a usar licuada, ¿no? eso no importa, porque va licuada, pero cuando la queremos usar para las comidas, obviamente no, porque pues, esa es fea, entonces, súper importante que blanquees tus verduras, y tus verduras, y tus frutas, como la blueberry, como la zarzamora, y esas, hay que blanquearlas también, ¿por qué? porque si no van a perder, el sabor y la textura de la verdura, ¿ok? esto ya acabó, entonces lo que voy a hacer, me voy a desaparecer tantito, voy a ir a tirarle el agua bien rápido, hola Gaby, hola Ceci, voy a ir a tirarle el agua de mis verduras, usando mi colador, y voy a regresar, entonces, espérenme tantito, les estoy enseñando, como pueden hacer sus verduras congeladas, y como podemos economizar un montón, porque solamente usamos, compramos las de este, entonces, déjenme ir rápido a tirar esto, y regreso, no me tardo, entonces, y tienes que, una vez que le estiraste el agua, hay que ponerlas al baño, al chorro de agua fría, para interrumpir la cocción, porque ya no queremos que se continúe cociendo, ¿ok? ahí, se acaba, se acaba todo, espérenme, entonces, vamos a suponer, que ya las enfriamos, y ya están perfectas, así yo tengo una charola, y en esta charola, las voy a poner aquí, entonces, lo que tú tienes que hacer, obviamente, miren, todavía no están totalmente frías, ahorita lo voy a hacer, pero se los quiero enseñar, déjenme abajo aquí tantito, ok, y entonces, la siguiente parte es, que las separes, tienen que estar separadas, no las quieres, digo, no una encima de la otra, y así, una vez ya frías, las vas a meter a tu congelador, y les vas a dar dos, tres horas, y entonces, ahora sí, ya las pones en una bolsa cifra, que ya están listas, para que las uses, cuando tú quieras usarlas, eso realmente es todo, y eso, y por ejemplo, todo tiene un, este, una manera de hacerse, el brócoli y la coliflor, súper importante, el brócoli y la coliflor, que las agarres firmes, si tú ya agarras un brócoli y una coliflor, ya ves que a veces, cuando ya se empieza a pasar el tiempo, empiezan a salirsele, como manchas, cafecitas, ya no, bueno, de preferencia, a mí no me gusta ya hacerlo así, porque ya, ya no están tan firmes, y ya su sabor es un poquito diferente, pero, también puedes hacer, brócoli, coliflor, aguacate, champiñones, obviamente, papa, zanahoria, cebolla, yo he, este, congelado cebolla, y la verdad es que yo no le voy a diferenciar, la gente me ha preguntado, ay, pero no te sabe diferente, pues yo no lo siento, y me gusta, porque está congelada, vamos a agarrar el puño, y a guisar, lo que se tenga que guisar, y me evito una llorada, y pierdes tiempo, etcétera, etcétera, pero cada quien, cebolla también la he hecho, que la cebolla también la puedes deshidratar, y en una ocasión la deshidraté, porque teníamos todo un costal de cebolla, súper barato, y dije, vamos a deshidratarla, y la deshidraté, y hasta eso, fui buena onda, la deshidraté afuera, la deshidraté en mi patio, pero no manches, apestábamos, a pesar de que estaba afuera, apestábamos a cebolla terrible, 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 entonces, sí me salieron como unas, tres frascos, sí salió bastante, y si licuas esa cebolla deshidratada, pues ya tienes cebolla en polvo, pero no, no, dije, no lo vuelvo a hacer, porque, no, apestaba, pues a cebolla, imagínate, todo, todo tú, entonces ya no, pero la puedes congelar la cebolla también, las espinacas, por ejemplo, yo para los smoothies, las espinacas no las congelo, simplemente meto toda la bolsa de espinacas, bueno, yo hago los smoothies, y ya le pongo ahí todo, y no pasa nada, pero si quiero para mis comidas, que si voy a hacer papas con espinacas, que si voy a hacer un quiche, que si voy a hacer albúndigas de espinacas, ahí sí coso mi espinaca, y en el posto voy a hacer como se cose, para que sepas el procedimiento, este, de cocción, entonces están de oferta, por ejemplo, cuando ya viví en Monterrey, yo me iba al mercado, de abastos, ahí del centro, con unas amigas, y nos íbamos a comprar mandado, porque pues si te sale bien barato, entonces eran maneras, de cómo podías economizar, entonces déjenme me despido de YouTube, y regreso aquí con ustedes, gracias, en la cajita de descripción, te voy a dejar la liga, donde puedes ir a ver, cómo es el proceso, de cómo congelar tus verduras, y economizar en tu hogar, nos vemos a la próxima, bye, bye,